Franco Chérito ¿Señora? Mayra Martínez Bueno, felicitaciones en primer lugar por esta decisión Esto de casarse hoy, casualmente hoy, en un día de los enamorados ¿Estuvo preparado o fue algo fortuito? ¿Eh? ¿Quién me lo contesta? No, estuvo fortuito fue ¿Fortuito? Salió la fecha y nos casaron Muy bien Nada más ¿Cuánto hace que estén de novios? Siete años y medio ¿Siete años y medio? Sí Muy bien Hoy, muchas parejas, indudablemente, toman otras decisiones No pasar por el registro civil Y ustedes decidieron hacer esto, ¿por qué? Fue una decisión mutua Muy bien Felicitaciones realmente Que este Día de los Enamorados haga que esta relación de pareja enamorada dure por muchos años Ojalá que así sea Así sea, muchas gracias ¿Cuántos años tienen? Veinticuatro Veinticuatro Veintidós Veintidós Muy bien, jovencitos Que el matrimonio les siente bien y que sean felices Muchas gracias Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!